El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ellos dicen que son campos y sicarios, que son trap el día de altura y millonarios. No hay tesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música. Los tipos míos no son trap el día de cicarios, son raperos con un dom extraordinario. Por ganar su alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música. La chamaquita en la esquina, el chaval lo compalo. Aquí no suena lo bueno, lo que suena lo malo. El que trata de hacer lo bueno, lo titlan de malo. Te diré, en cada ocasión, que busques de Dios, porque hay que buscarlo. Que te entes bien, sabien, antes de hacer lo malo. Y jala, jala para que tu vida es peligro y la calle no hay que tentarla. Esto es solo una antesala, tú dijiste que no tenía bala. Tengo un millón de ritmo guardada en la sala, y voy a sacarla. Y esto es mejor que tu creepy. Aquí tengo un tema para cuando estés triste. Si tu vida está en panda, deja la parraga y el guille despiste. Lo que ves tú, es dinero, mujeres, grandeza, brillo y fama. Lo que veo yo es una juventud rebelde, que más no se enllama. No me vengas con excusa, que primero vas a divertirte. Y después, cuando ya estés viejo, a Dios vas a convertirte. La verdad, Dios aquí te espera, pero aquí la muerte no espera. Y así como estás vivo hoy, mañana puedes estar muerto en la acera. La calle es su calle, hon, hon, sin salida. El que se mete difícil ve la salida. Unos se refugian en la droga, otros en el alcohol. Yo me refugio en Jesucristo, que en Jesucristo hay salvación y no. La calle es su calle, hon, hon, sin salida. El que se mete difícil ve la salida. Unos se refugian en la droga, otros en el alcohol. Yo me refugio en Jesucristo, que en Jesucristo hay salvación y no. Quítate, quítate, que ya llegué, traemos música que suena con poder Quítate, quítate, que ya llegué, traemos música que suena con poder Me toca orar porque mi país está entre los más peligrosos del mundo El menor menor por la presión del sistema decidió ser vagabundo Mi deseo es que se convierta el ateo, el ladrón y la prostituta Porque aquí ni siquiera te avisan, aquí no planean, aquí te ejecutan Aquí verás a una niña criando a otra niña que han entendido los colores No sabe sumar, no sabe restar y dice me gusta a mayores No me gustaría ver a tu hija cantando y bailando esa porquería Y ojalá que nunca te pase, que nunca te venga lo que tú no querías Yo represento a Honduras, donde cada día hay una madre de luto Aquí los jóvenes se mueren en la calle porque se creen astutos Tan astutos que es viernes y también su cuerpo lo sabe Lo que no saben es que Cristo viene y no quiere subirse a ese viaje Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Los tipos míos no son traper ni sicarios, son raperos con mundos extraordinarios. Unos se refugian en la droga, otros en el alcohol. Yo me refugio en Jesucristo, que en Jesucristo hay salvación, you know. Quítate, que ya llegué, traemos música que suena con poder. Quítate, que ya llegué, traemos música que suena con poder. En el nombre de Jesús, este aquí Ben Núñez, representando a Honduras. Muchos se creen grandes aquí en la tierra, pero cuando estemos frente, a frente del gran yo soy, le daremos cuenta. Busquemos a Dios.